Nuestra invitada de hoy en los micrófonos de la SER es Esther Samper, doctora en Ingeniería Tisular Cardiovascular. Es licenciada en Medicina y máster en Biotecnología Biomédica, investigadora y divulgadora científica. Es comunicadora sanitaria y biomédica, como he dicho hace un momentito, pero para diferentes medios de comunicación. Dice que le gusta desmontar bulos sobre la medicina y la salud. El lado oculto de la farmacia es su último libro que acaba de salir hace nada. Así que bienvenida Esther al programa de Rosa Pasa Página. Hola, muchas gracias por darme la oportunidad por hablar en este programa. Pues yo ya adelanto que muchas gracias por escribir este libro y aclararnos como consumidores o como pacientes muchas cosas. El lado oculto de la farmacia invita a pensar que pueda ser un ataque generalizado a ese colectivo, pero en realidad se trata de defender e informar al paciente a la hora de consumir fármacos. Tú lo anuncias en el libro y es interesante que se diga para que nadie se sienta demasiado ofendido. Yo te decía fuera de micrófono que antes de entrar en una, antes entrabas en una farmacia y no había nada atrayente. De hecho tú llevabas una receta porque te encontrabas mal tú o mal alguien cercano. Lo que querías era que el farmacéutico fuera casi casi tu segundo médico, te aclarase muchas cosas, sobre todo te calmase si estabas preocupada y te ayudase a ese consumo, a cómo tenías que llevar. Sin embargo ahora entras en una farmacia y lo que menos ves son medicinas. Están muy colocadas en la parte de atrás, pero todo es muy atrayente, mucho colorido, mucha medicina alternativa y tú aclaras que hay cosas que no lo son. Esa propia publicidad que te están haciendo o que estás viendo nada más entrar en la farmacia, esa proyección, ¿puede ser engañosa para muchos productos de la farmacia? En algunos casos es claramente engañosa y hay grupos de productos que muchas veces están rodeados del engaño, por ejemplo hablo de los complementos dietéticos, pero después encontramos otros productos que llevan mucho tiempo acompañados en las farmacias y son igual de engañosos como por ejemplo los medicamentos homeopáticos que están presentes ahí simplemente porque cuentan con una legislación especial que permite que estén ahí, aunque no cuenten realmente ni con registro sanitario ni tampoco con ensayos clínicos que demuestren su eficacia. Y esta transformación que has comentado de la farmacia hacia un modelo más de vender productos diversos más allá de la salud pues tiene que ver pues con diversificar el negocio porque los medicamentos dejan un escaso margen de beneficios y entonces hemos visto cómo pues han ido apareciendo productos que hace décadas sería impensable ver en farmacias. Desde luego. Hablas, has nombrado la homeopatía, ¿sabemos cuál es el origen real? Bueno, el origen real se remonta a finales del siglo XVIII, Samuel Hahnemann más o menos intuye o piensa que diluyendo sustancias a dosis infinitesimales es posible que estas sustancias puedan curar o tratar diferentes problemas de salud. Fue haciendo experimentos con él mismo y con personas cercanas a él y básicamente construyó, se inventó una supuesta terapia llamada homeopatía para para curar de esas dolencias y ha llegado hasta a nuestros días precisamente porque no ha habido como un pensamiento crítico o una contundencia de la ley de los sanitarios y vamos de múltiples colectivos frente a esta pseudo terapia que realmente pues no tiene ni pies ni cabeza. Los supuestos mecanismos de acción van en contra de la química y de la física más elemental. Los ensayos clínicos de más calidad no encuentran ningún efecto positivo y sin embargo se venden en farmacias. Hay farmacéuticos que lo recomiendan, médicos que lo prescriben y hay una tolerancia que no tienen ni pies ni cabeza. ¿Tú crees que los médicos que lo prescriben? Porque a fin de cuentas todo parte de ahí ¿no? Cuando tienes una dolencia o una enfermedad lo primero que hacen es recetarte algo. Cuando un médico te prescribe un tipo de medicina alternativa ¿tú crees que él lo ha probado antes? ¿Sabe el ensayo clínico que ha habido con eso? Yo creo que muchas cosas hay desconocimiento o puede haber también una fe en una determinada pseudo terapia o medicina alternativa. Médicos que practiquen pseudo terapias pues son una minoría dentro de todo el colectivo médico pero son creyentes y digo recalco la palabra creyentes en determinadas disciplinas que realmente no cuentan con evidencia científica y aquí no sólo entra la homeopatía también entra pues la acupuntura, las flores de Bach, la crioprasia. Entonces vemos que dentro del colectivo médico pues hay determinados profesionales que prescinden de la evidencia científica y son fieles creyentes de terapia sin eficacia demostrada. Sin embargo es verdad que los oyentes pueden pensar bueno vamos a ver yo me dolía la cabeza, la cadera, el estómago y yo me he tomado un placebo que ahora hablaremos de ello y a mí me ha funcionado. Pero tú apuntas en el libro que el dolor al final acaba desapareciendo, eso no es una cura. Entiendo. Sí, el a mí me funciona como digo es muy peligroso porque valorar la eficacia de un tratamiento sólo por nuestra experiencia personal pues podemos acertar en algunos casos pero en otros podemos pues patinar estrepitosamente y es que por ejemplo el dolor, por ejemplo el dolor de cabeza, pues en casi todos los casos suele desaparecer al cabo de unas horas. Entonces si por casualidad tomamos algo pues solemos pensar bueno he tomado esto me ha desaparecido el dolor de cabeza blanco y en botella ha sido la pastilla que he tomado y en ocasiones pues simplemente el dolor de cabeza iba a desaparecer por sí mismo y por casualidad de la vida pues hemos tomado el fármaco y puede no haber contribuido y después hay otros problemas por ejemplo la calvicie que objetivamente se puede evaluar con fotos y hay ensayos clínicos pues muy llamativos en los que gente que tomaba placebo estaba totalmente convencida de que mejoraba su cabellera y después la cruda realidad era que las fotografías seriadas en el tiempo se veía que están claramente perdiendo pelo. Es decir que también está el factor engaño. Sí, por supuesto. Y aparte tenemos el efecto placebo que personas convencidas de que un cierto tratamiento puede tener efecto beneficioso aunque este sea una simple pastilla de azúcar pues puede provocar beneficios y en estos casos sobre todo por ejemplo el dolor, la ansiedad y sobre todo síntomas psicológicos pues pueden verse pues beneficiados por esto aunque en realidad el tratamiento pues no tenga ningún beneficio. Entonces como digo hay muchos factores que confunden y que a la hora de tomar individualmente algo pues que nos lleve a pensar erróneamente que ha funcionado. Por eso recalco mucho a lo largo del libro la importancia de los ensayos clínicos que realmente nos permite separar el grano de la paja lo que es efectivo y lo que no porque comparamos un tratamiento X contra un placebo o contra otro medicamento que sabemos que es efectivo para una determinada indicación y ahí tenemos más o menos controlado pues todas estas variables y sabemos finalmente si algo es efectivo o no. Aunque también depende mucho de la calidad de los métodos que se aplica en el ensayo clínico. Esto es como con el arte, es decir, podemos encontrar ensayos clínicos que tengan la calidad de las meninas de Velázquez o podemos encontrar pues algunos que parecen leche homo de Borja restaurado. Entonces hay que ir después en cada ensayo clínico los detalles para ver si son rigurosos o no. Bueno, placebo es igual a engaño porque mira, es un engaño, discúlpame, es un engaño no solo de la persona que te lo está facilitando, ¿vale? Sino también a veces funciona cuando la dolencia está en tu cabeza, no que te duela la cabeza, sino que ese dolor sea algo psicológico. Entonces quizás se recurra al placebo pero siendo consciente de que no sirve para nada, simplemente sirve para el hecho de que te estás tomando una pastilla y que te va a aliviar algo. Aunque esa cápsula esté simplemente vacía. Entonces creo que siempre es engaño pero tiene distintos puntos de vista. Sí, exactamente. De hecho, como comento en el libro, a veces hay dolencias que no tienen ningún tratamiento de eficacia demostrada y en esos casos pues los médicos pueden recurrir a placebos para que por lo menos aliviar el sufrimiento psicológico que hay detrás. Lo que pasa es que en mi opinión engañar al paciente pues éticamente no es aceptable y además el código deontológico va en contra de ello. Pero en las últimas décadas lo que hemos visto y que han visto varios ensayos clínicos es que tú aunque a una persona le digas que está tomando un placebo que no tiene un principio activo y que en principio no va a tener ningún efecto terapéutico aunque tú le digas eso, el efecto beneficioso del efecto placebo es equivalente a no decir ningún engaño. Entonces, claro, si después de que varios ensayos clínicos te digan que realmente no merece la pena engañar al paciente porque va a tener un efecto beneficioso, pues lo razonable es en estos casos en los que realmente no hay tratamientos efectivos pues dar un placebo y decir abiertamente de esto no tiene un principio activo pero quizás puedas tener un beneficio. No es ninguna broma cuando alguien tiene una enfermedad seria, grave y empieza a utilizar medicina alternativa. Medicina alternativa es lo que estamos hablando, miopatías, placebos. Si el fin es el mismo, si no hay solución, se busca aliviar, se busca encontrar lo imposible. Eso por un lado, pero por otro lado la persona que empieza un tratamiento serio porque tiene un tumor, tiene un cáncer, tiene una enfermedad degenerativa, no sé, no se me ocurren cosas ahora, o sea, es muy peligroso, entiendo, sustituir la medicina real con una medicina alternativa. O sea, esto es muy serio porque no te va a curar y sí que te puede hacer empeorar tu propia enfermedad. Sí, exactamente, quiero decir, el efecto placebo tiene beneficios pero no nos podemos engañar, tiene sus limitaciones y no solo quiero decir un placebo no te va a curar un cáncer, es que también según la persona hay personas que responden más al efecto placebo y otras personas que no. Y después también depende de los síntomas, por ejemplo, el dolor es el típico síntoma que puede responder muy bien al efecto placebo, pero otros síntomas, sobre todo un infarto al corazón, un efecto placebo no te va a beneficiar. Pero el principal beneficio del efecto placebo es que la persona se sienta como cuidada y tratada en el sentido de, bueno, están haciendo algo para remediar mi problema de salud. El problema es, claro, cuando se recetan placebos como si fueran tratamientos efectivos y el riesgo es que desplace a esos tratamientos efectivos, eso es el principal peligro. Aparte del engaño, que puede estar peor o mejor, el principal peligro es pensar que esos placebos son tratamientos efectivos y que pasen casos como el que describo en el libro de Rosa, que murió por un cáncer de mama porque se retrasó en el tratamiento y empezó a utilizar homeopatía, diversas seroterapias y cuando se dio cuenta era demasiado tarde. Su caso fue realmente trágico y nos pudimos enterar porque la familia decidió comunicarlo al país, a la organización médico-colegial, pero muchas veces pasan casos como estos, o no tan graves, pero siguen peor a la enfermedad y no nos enteramos. Así es, es que es muy serio. Productos como tratamientos de adelgazamiento, plantas medicinales, para controlarte el sueño, para que puedas dormir, no sé, no se me ocurren, hay cantidad de cosas, me pierdo, o prefiero que lo digas tú. Exactamente, ¿por qué la farmacia se ha convertido en un supermercado de cosas atrayentes? Porque realmente una caja de una medicina no lo es para nada. Me inclino a pensar que es puramente negocio. Sí, es principalmente negocio y marketing. Que yo creo que, totalmente, porque al final las farmacias, aunque sean establecimientos sanitarios, no dejan de ser un negocio y quieran diversificar sus ganancias y para ello vendan productos de todo tipo. Yo veo totalmente correcto que quieran vender potitos o dentífricos. Lo que no me parece correcto, dado que son profesionales sanitarios, es que vendan productos que en su propia publicidad engañan. Y vemos un montón de complementos dietéticos con publicidad no solo engañosas, sino directamente ilegal. Porque, de hecho, yo he denunciado a Autocontrol, que es la entidad que regula la publicidad de muchos productos, entre ellos los complementos dietéticos, pues he denunciado complementos dietéticos que están en la farmacia y Autocontrol me ha dado la razón. ¿Qué pasa? Si yo no hubiera denunciado esos productos, seguirían allí tan campantes y además no reciben sanción económica alguna, por lo que compensa. Es decir, si sabes que al hacer publicidad engañosa reciben más ventas, porque todo lo que sea promocionar tu producto como saludable supone más ventas. Y nadie te sanciona económicamente, pues lo que vemos es publicidad engañosa, tanto en farmacias como en medios de comunicación e incluso en letreros de la vía pública. Sí, además eso que estás diciendo de publicidad engañosa es muy importante, porque primero hablábamos del boca a boca. A mí me funciona, a ti te tiene que funcionar, porque yo te veo súper saludable, lo voy a tomar. Eso es una parte muy, muy importante. Pero hay otra parte muy importante que es que ese producto te lo esté anunciando, te lo esté publicitando alguien al que tú tienes idealizado. Y si no lo tienes idealizado, lo vas a hacer. Gente conocida, gente famosa, que te anima a consumir una cosa. Ahí, no sé si... Bueno, entiendo que la persona que lo anuncia ni siquiera comprueba si realmente el producto lo es. Evidentemente, él está haciendo su trabajo. Pero es un arma muy peligrosa y muy poderosa. Sí, así es. Es decir, el argumento de autoridad o el utilizar a personas famosas, sobre todo a profesionales sanitarios que puedan recomendar estos productos, pues ya es garantía total. Es decir, hay mucha gente que para comprar un determinado producto que se puede encontrar, por ejemplo, en un supermercado, prefiere ir a la farmacia, simplemente porque le aporta mayor confianza y garantía. Entonces, claro, cuando ve determinados productos que se encuentran en la farmacia y algunos profesionales farmacéuticos lo recomiendan, pues claro, ellos están totalmente convencidos, porque en muchas ocasiones no cuentan con los recursos o la información para saber realmente si ese producto es eficaz o no. ¿Hay algún control realmente sobre lo que se vende en la farmacia? Sí que hay muchos controles. Es decir, las farmacias tienen una legislación muy estricta. Lo que pasa es que, como he dicho, en el caso de los complementos dietéticos, la publicidad engañosa, eso es responsabilidad de las propias empresas. Aunque, es decir, los farmacéuticos siempre se pueden negar a tener esos productos en los establecimientos. Sí que tienen la obligación de tener ciertos medicamentos, pero nadie les obliga a tener complementos dietéticos. Y en estos casos, pues muchas veces es responsabilidad de las empresas. Y también no me gustaría olvidar que también son responsables de las autoridades sanitarias que tienen que velar por el cumplimiento de esta publicidad. Es decir, no puede ser que yo, por ejemplo, he participado en la retirada de la publicidad de, no sé, tres, cuatro productos, simplemente porque yo voluntariamente en mi tiempo libre lo dediqué a reclamar esa publicidad. Es decir, eso no debería ser la tarea de un consumidor, que además no tiene muchas veces el conocimiento ni las herramientas para hacerlo. Yo lo hice porque tenía los conocimientos y también porque tenía también como los principios éticos, estaba enfocada en ello. Pero eso debería ser responsabilidad de las autoridades sanitarias y también de consumo. ¿Se ha puesto muy de moda los microbióticos? Los prebióticos. Los prebióticos, por aquello de la microbiota. ¿Qué me puedes contar? Pues es que lo que pasa con cosas así tan novedosas, entre comillas, como los prebióticos, es que los estudios científicos que tenemos son todavía pocos y encontramos todavía, pues no sé, muchos resultados inconcluyentes. Ahora mismo hay mucha idealización de los beneficios de los prebióticos. Sí que para ciertas indicaciones pueden tener beneficios, por ejemplo, para tratar la diarrea por antibióticos. Ciertos prebióticos específicos, porque no depende cualquiera, hay que saber qué cepa bacteriana se utiliza, pues puede ser efectivo. Lo que pasa es que de ahí se ha pasado a alegar beneficios para un montón de indicaciones que realmente los ensayos clínicos por ahora no nos pueden decir eso. Era uno de los temas que he dejado fuera del libro precisamente porque nos falta todavía mucha información para valorar el papel beneficioso de estos productos, pero sí que puedo adelantar que se están exagerando algunas de las propiedades que se le atribuyen. Viene con muchísima fuerza y creo que es un ejemplo, como dices, que has dejado fuera de tu libro, pero viene con mucha fuerza en todos los sentidos, no solamente supuestamente todo lo que puede cubrir, sino también ese boca a boca, esa publicidad y ese consumo, porque el que no consume probióticos no está a la altura, es lo que se está respirando ahora. ¿Cuál es tu consejo a la hora de administrar una medicina, de consumirla a la hora de entrar en una farmacia? Entiendo de no dejarte llevar por lo atrayente y cumplir lo que te manda el doctor, pero es verdad que en la farmacia se venden productos que también necesitas pero que no te recetan. Entonces, ¿cuál es tu consejo? Sí, pues yo creo que lo principal es, pues vamos, la absoluta mayoría de profesionales sanitarios, sea médicos o farmacéuticos, son de total confianza y si queremos revisar realmente cómo defensores son de la medicina en la evidencia, podemos preguntarle qué opina de la homeopatía, qué opina de los complementos dietéticos y en base a su respuesta a valorar, porque si te dice que la homeopatía es fenomenal para X o para Y y que los complementos dietéticos son necesarios en la vida diaria, pues yo iría eligiendo otro profesional sanitario. Entonces, ¿el lado oculto de la farmacia es el negocio? Es mucho más complejo, está el negocio involucrado, pero hay muchos más factores involucrados, como intereses varios, profesionales sanitarios que quieren aliviar y no hay tratamientos efectivos, desidia de las autoridades que no controlan estos productos tanto como deberían, después mucha necesidad de la población por recurrir a productos que supuestamente sean saludables, entonces el lado oculto es un complejo fenómeno con muchos actores y además detrás de cada producto hay sus circunstancias específicas. Pues Esther, muchas gracias, te iba a decir por estas denuncias, no quiero que suene así, pero sí por gente como tú que se preocupa, se interesa por lo que un paciente puede o no consumir y que nadie se asuste que esto no es nada oscuro, al contrario, es muy claro. Muchas gracias. Nada, encantada. Me gustaría que estos mensajes llegaran a la población general para que realmente tuviera un conocimiento grande sobre estos productos. Pues yo espero que sí. Muchas gracias. Eso espero. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.